En la mañana del 10 de octubre de 2008 sufrió un grave accidente que frustró su trayectoria como actriz y le obligó a seguir duros procesos de rehabilitación médica durante años. El suceso ocurrió en la carretera N340 a la altura de Bejer de la Frontera, Cádiz, cuando iba en coche acompañada de la cantante Ana Torroja. Fue trasladada al Hospital Universitario de Puerto Real con rotura de tibia y peroné. El accidente le dejó graves secuelas. Esther viajaba en un Chrysler Voyager conducido por su esposo, Antonio Navajas, al que llaman familiarmente Fresquito. Antonio chocó frontalmente con una furgoneta Ford Transit. En el asiento del copiloto iba Esther, que residía en Tarifa donde regentaba el Hotel Casablanco junto con Ana. Ana viajaba en los asientos traseros junto a su marido Rafael Luque y junto a otros dos amigos. Los residentes en Tarifa, Miguel Ángel Orga García y Ulises de Asas Rodríguez. Todos realizaban un viaje de placer a Santander. Ulises murió pocas horas después en el Hospital de Puerto Real a consecuencia de las heridas. Sufridas en el accidente, los demás ocupantes de los vehículos implicados sufrieron heridas de distinta consideración pero sobrevivieron. En septiembre de 2012, Esther Arroyo anunció su retirada completa de la vida pública por las secuelas del accidente y solicitó la invalidez permanente. Se la concedieron en enero de 2013, pero no fue hasta 2015 cuando se resolvió el juicio, el cual fue recurrido por la compañía de Pelayo Seguros, lo cual mermó la indemnización recibida en primera instancia en 133.000 euro, por el fallo con sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cádiz. Dicho controvertido y extenso proceso judicial, supuso un grave perjuicio para el matrimonio, por el cual perdieron su vivienda por desahucio, y en declaraciones llegaron a afirmar, no tenemos dinero ni para pagar la luz.